Saludos a todos los amigos, hermanos, amantes de la libertad que han estado al tanto de la situación de mi esposo, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, desde el momento que anunciamos el pasado 11 de octubre, que luego que le viéramos por 10 minutos, que nos dieran constancia de fe de vida, porque hasta el momento no nos han dado visitas desde el 27 de mayo, ni llamadas desde el 4 de junio, que fue la última vez que le escuchamos por vía telefónica, ha sido constancia de vida, nos dijo que luego que llegara el término de los alimentos, iba a comenzar una huelga de hambre, exigiendo su libertad y sus derechos, que han sido violados durante todo este tiempo. Por recordar, mi esposo fue arbitrariamente detenido y encarcelado nada más, exclusivamente por sus convicciones, por su posición política, y desde ese momento ha estado bajo el régimen castrocomunista, los cuales ellos mismos fueron los que le detuvieron el pasado 11 de julio para evitar que se uniera a las protestas masivas, y luego de casi un mes, más de un mes, sin tener noticias de él, sin saber su paralelo real, todo ese tiempo estuvo en Versailles, en el centro de torturas de aquí de Santiago de Cuba, fue trasladado en agosto del 2021 para la prisión de mayor seguridad, Malverde. Desde ese momento, mi esposo ha estado bajo condiciones inhumanas, crueles y degradantes, bajo todo tipo de tratos y torturas, tanto físicas como psicológicas, maltratos inhumanos, bajo condiciones infrahumanas de salud, sin tener acceso a alimentación digna, atención médica, atención estomatológica, a incluso tener una hoja de papel para exigir asistencia religiosa. No solamente ha sido eso, sino también ahora el hecho de las llamadas, visitas familiares, visitas conjugales. Todo este tiempo, mi esposo ha estado aislado totalmente, celda de castigo, régimen totalmente de aislamiento, aislado de toda la población penal, incluso hasta de los mismos carceleros, y con acceso muy limitado al mundo exterior, incluso para salir al sol, porque estuvo por varios meses, varios meses le tuvieron que ni sacarlo al sol. Todo este tiempo, como él lo ha denunciado, le están enterrando vivo y le están matando lentamente. Lo que más les mortifica a ellos es el hecho de que a pesar de todo, mi esposo ha mantenido la misma firmeza, el coraje, la valentía, ha mantenido sus principios, sus convicciones, y no ha dejado de exigir sus derechos y libertades. Eso es lo que más les incomoda al gobierno y a la dictadura de Miguel Díaz Canet, que a pesar de que le están matando, le tienen, siguen teniéndole terror a un hombre que lo están matando en vida. Ante la situación, ante el confinamiento, ante la cautividad, y el hecho de la situación de las torturas, mi esposo ha determinado, determinó en aquel momento comenzar a iniciar una huelga de hambre en cuanto terminara el término de los alimentos que le llevamos la última vez. En estos momentos no sabemos si comenzó la huelga o no. Lo que sí estamos sumamente, extremadamente preocupados, porque sin realizar una huelga, mi esposo está bastante deteriorado físicamente. Sabemos que todo esto no solamente ha sido producto de las patologías de base que tienen, sino de todas las sintomatologías que han sido provocadas durante todo este tiempo con el mismo hecho de esa mazmorra, de ese calabozo que ha sido preparado directamente para él, preparado tecnológicamente para torturarle. Mi esposo se mantiene con las mismas sintomatologías ya muchas veces denunciadas, las parálisis momentáneas, los calambres, los sonidos ensordecedores, los fuertes dolores de cabeza, incluso el hecho de que está perdiendo la visión con esa luz artificial todo el tiempo. No solamente ha sido eso, sino que a ellos se han sumado lesiones dermatológicas producto a las muertes en las picaduras de mosquitos y de hongos también. A ellos no solamente ha sido eso, sino también el hecho de la pésima agua, la pésima alimentación, todo ello ha sumado, disculpen, a todo lo que le han preparado en esa celda, todo lo que le han hecho, le ha deteriorado bastante, bastante. Muchas de las sintomatologías no las he referido, pero ya ustedes las conocen porque ya la ha denunciado él directamente. Ante todo esto, ante todo esto y a ellos negarle derechos que cualquier persona tiene, que es de ver a su familia, de poder comunicarse a través de vía telefónica, de incluso poder tener asistencia religiosa, de poder compartir con todos, de tener el acceso a atención médica y estomatológica. Todo eso se lo han negado. Ante todo esto, mi esposo decidió, como ya lo saben, hacer lo de la huelga de ambos. En este momento me voy a dirigir hacia la prisión de Malverno y al regreso ya les haré saber lo que está pasando, preocupados, reiterar, muy preocupados porque no solamente es el hecho de las consecuencias provocadas a la salud, del hecho de que lleve una huelga de antes, sino que su vida estaría corriendo grave peligro o está en este momento corriendo grave peligro y puede perder la vida ante ello. Sabemos que la dictadura lo que más desearía es que pasara esto porque sin dudas, durante todo este tiempo han demostrado que a pesar que lo están matando en vida, le siguen teniendo miedo, le siguen teniendo terror a un hombre que simplemente dice la verdad, un hombre que solamente ha hecho entregar su vida, la mayor parte de su vida, se ha sacrificado por la libertad y los derechos, por el respeto de los derechos humanos. Entonces, a ese hombre que tiene un terror. Ahora me voy a dirigir hacia la prisión de Malverno. Dios permita que pueda verle aunque sea por minutos, que me den fe de vida de lo que está ocurriendo. Si no me lo enseñan, señal de que podría estar en huelga de hambre. A todas aquellas personas que están viendo, por favor, este video, compártanlo y háganlo viral. Y todo apoyo, solidaridad le pedimos para que pongan esta noticia en todos los medios posibles porque un hombre inocente puede perder la vida. Ya han perdido muchos, hemos tenido muchísimos mártires, muchas personas que simplemente por pedir libertad están en este momento, han perdido la vida o en este momento están encarcelados. No queremos más dictaduras, no queremos más muertes, queremos más vida cada día.